Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches, madrugadas. Soy Erika Flores, consultora de Level y en esta ocasión venimos con la campaña número 8 y pues dos cajas, tenemos dos, dos cajas, dos cuentas, dos de todo, dos de todo. Sí, empecé otra vez con el kit de inicio y pues vamos a empezar otra vez a ver qué premios nos traen. Estaba viendo los premios del kit de inicio y ahí les voy a ir enseñando. Entonces, se ven, se ven buenos, se ven buenos. Este pedido pues lo tuve que dividir, lo dividí y la verdad sí está grande. El muchacho que les comento que es compañero, él también me pidió unas cosas, entonces pues les voy enseñando y también tuve pedido yo. Entonces, de todo un poco. A ver, les voy a enseñar. Lo primero que, que me pidieron fue yo, grande y chiquito. Este, alcanzé a meterlo en el último momento, ya no podía y lo metí. Entonces, este es un pedido, este fue de mi parte. El yo, grande y chiquito venían a un buen precio. Venían también a otro super precio, los yo, el IT, perdón, este es el IT. Este venía al dos por uno. Aquí lo que tienen que hacer es poner dos, dos, dos códigos, aunque en el código les diga que, digamos, mil pesos, porque cada uno cuesta quinientos pesos, mil pesos, ustedes no se preocupen, ustedes facturen. Y yo digo, y si pueden facturar así con estos, mejor. Porque, digamos, si les piden dos, son quinientos y quinientos, son mil. Con otros perfumes que pidan, ya son los dos mil pesos y ya facturaron. Y esto, pues, ves al dos por uno. Ya al facturarse, pues, ya baja, porque de hecho, mi factura era de más de cinco mil pesos, ahora sí. Y ya al facturarse, bajó a cuatro mil y cacho. Entonces, no, no fue tanto. Entonces, estos, la verdad, salen super bien. Les salen como en, si están como en, pues, está como en cuatrocientos y cacho. Cada uno viene saliendo como en ciento, no, doscientos y cacho. Entonces, restenle, tienen muy buena ganancia. Entonces, este, dos por uno. Otro que me pidieron al dos por uno fue, este, el Blue Knight, también. Este, este igual, lo pedí dos, pero tienes que meter dos códigos. Acuérdense, no se espanten, metan dos códigos. Al facturarse, sale. Otra cosa que me pidieron fue, este, el Blue Glacial, este fue una chica que me contactó por el, por el Face. Entonces, eh, pues, también a ella. Su pedido. Eh, este pedido del, de este, del chico que les digo, es Light, su Light Follow, este. Eh, este Blue Intense, este, venía con esta bolsa, pero, les voy a poner fotos, porque no me dio permiso, no le pedí permiso para abrirla. Entonces, no, no pienso abrirla, no vaya a hacerla de malas. Entonces, eh, ahí, le dejo ahí sus cosas. Y también me pidió dos kits per presionadores. Estos estaban a un buen precio. Entonces, me pidió dos. Estos salen buenísimos. Yo tengo uno y no se termina. No se termina. Casi no, no me pinto demasiado, pero no se termina. Otra cosa que me pidió fue también dos bases de la, de la Forever, ahora fue de la Forever Hydra. Tono 170, eh, 170 F. 170 N. Y, su, ah, una, una amiguita me pidió este rutina. Esa, la avellana, este huele muy rico. Tiene un tono maderoso y dulcecito, pero no empalagoso. Entonces, a mí, a mí me gusta mucho y yo lo tengo este. También me pidió esta chica de, de los perfumes. Este, mi sexy. Que igual, esta, cuídense que este es súper bueno. Tiene brillitos. Me pidió un otro, Yu. Y, este, me pidieron un, un pedido de finarte. Le voy a ponerle eso, la foto ahí. Este es un, este es un pedido de, es un, de igual de la misma chica, de unicornio. Entonces, les voy a poner la foto. Recuerden, recuérdenme, recuérdenme, porque luego se me olvida. Y, la vecina que, que siempre, que creen, que ya este, el, el, a ver, como no sé cómo explicarles. El colágenes, este, el suero y el este colágenes por tres. Ya no va a aparecer en los catálogos. Ya no va a aparecer. Ya. De hecho, en este, marca últimas apariciones. Y le tengo que dar la mala noticia. Que va a aparecer, que ya son últimas apariciones. Porque ya no va a haber. Entonces, la verdad, que mala onda. Porque son, eh, yo sé que están metiendo los nuevos, nuevas cosas. Pero, pero pues la gente se encarina. Entonces, ahorita le alcanzo a pedir esto. Otra cosa que me fueron pidiendo, y así como que poco a poquito, fueron labiales. Una amiguita me pidió de los nuevos. Ahora, porque son cuatro. Ah, sí. Porque son cuatro. Uno es un rojo pasión, que me pidieron junto con este, con el yo. Eh, otro que es rojo fantasía. Un vino romántica y otro rojo fantasía. Estos me los pidieron aparte. Eh, estos me los pidieron y yo me pedí uno, 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 uno para mí. Me pidieron tres. Me pidieron dos. Y uno extra. Entonces, yo me pedí así. Eh, es como que me llamó la atención ese, como que no parece rojo, rojo, como que parece cereza. Ahí vamos a abrirlo. Rojo fantasía. Este, este, es que bueno, también temo que no, no se vea mucho el tono porque está de, ¿no? Entonces, a ver, vamos a probar. Si no, mañana lo vamos a probar en el día. Ah, sí, está bonito. No es como un pimienta caliente. Bueno, no es como un rojo, tampoco no es como un rojo tentación. Es como un, mañana, mañana me voy a tomar, me lo voy a probar. Está, está bonito. Está bonito, no es un rojo así como escandaloso. A ver. Vamos a, vamos a probarlo mañana. Y también me pidieron varios labiales. Labiales, estudio look, me pidieron dos oscuros, un riesgo y un, 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 un pecan, dos. Y una amiguita me pidió, me dijo que se lo pidiera un raspberry. Y pues ya, se lo pedimos. Esto es bonito. Este, que viene acá. Vino en el pack Estaba indecisa al pedírmelo El Mítica Liberté Pero tengo la muestra y que creen que me gustó Me gustó mucho el Mítica Liberté Dije yo Puede que si me lo pidan Entonces Ya agarré y dije Me pedí el pack Que pues ya saben que no es regalado Y también otra cosa que me pedí Y también que quedó muy buen precio Fue el Defense Total Este el de Para tenerlo de repuesto El con color Pero este casi no tiene color Pero el que tenía ganas de probar Era este de hidratación total Yo ya les había comentado Que mi piel la siento muy seca Entonces trato de hidratarla 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 Porque no la siento Entonces trato Buscar cremas Que me hidraten sueros Porque la siento un poco reseca Luego siento que se cuartea El maquillaje Entonces se me hace así como que Aja Y me llegó el nuevo De Empire Y el Mitro Y pedí Bueno El Defense Este estaba en un superprecio De 139 pesos Si yo nunca lo había visto tan barato Por eso lo pedí Dije yo Hay que tener uno guardado Porque sale muy bueno Aquí están los catálogos De Campaña número 10 La factura que no quiero ver Pero que debemos de pagar Y se ve poquito Pero si estuvo cargado El showroom del día del padre Festival de fragancias Y creo que a todas Les están He estado mandando O espero que casi todas El flyer Para ser Sociaempresaria Ya saben que yo Ya fui Ya fui Ya fui Y no es de que no me haya gustado Pero siento que Mucho de trabajo No va No va por ahí Entonces Admiro mucho A la gente Que es Sociaempresaria La admiro demasiado Porque digo Tienen una paciencia Y perseverancia Y la verdad Muchas ganas De salir adelante Entonces Yo también tengo ganas De salir adelante Pero me gusta Como que otro tipo De cosas Me gusta vender y todo Pero en este caso Pues tienes que ingresar Gente constantemente Estaba viendo El video De Lucero Avi Que también es una compañera Que tenemos Muy querida La verdad Y muy linda La verdad Ay amo ver sus videos Y dice que ya no va a ser socia Y así ¿Cómo que ya no vas a ser socia? Si eras mi inspiración Para decir que las socias Son geniales Bueno Todas son geniales La verdad Admiro mucho A las socias Digo porque son Perseverantes A más no poder Yo no lo sería Pero si las admiro Ahora va La segunda caja Les iba a comentar En este pedido Me pidieron Los desodorantes Clarite ¿Y qué creen? Pues que salieron agotados Y me pidieron Que si les Me pidieron Que si les Que pues Estuviera reservando El pedido Reservando el pedido Y pues Y pues no No Ya no No me la facturan Aquí Y empezando Viene la factura Para empezar Me vuelven Me vuelven A mandar El mismo Que es otra cuenta Entonces Para este Para esta siguiente campaña Que a mi me van a llegar Digamos Los La crepera A este De la primera O sea Yo voy a meter Mi pedido Mis seis campañas O sea Yo no voy a dejar De meter pedido Porque yo quiero Los premios De De nuevas Entonces Yo no voy a dejar De meter pedido Estas seis campañas Entonces No se preocupen Si van a estar pedido Y Y entonces Ahorita De ingreso Les van a llegar De ingreso Les va a llegar El Unos tazones La verdad Están bonitos Para que conjuguen Con el juego De la vajilla Porque son del mismo color Entonces Ya agarré Y dije Pues Pues vamos a A pedir Pues igual Me llegó Lo del showroom Del de al padre Este Me llegó Este De que campaña Es Campaña 10 Y Los de Campaña No De acuérdense Que cuando es así Nos llegan Dobles Estoy sorprendida Estoy viendo Muchas cosas Pero ya sé De quién A ver Este Es por El De nuevas De nuevas Voy a ver Si lo puedo mover Me pidió Me pidieron Un paquete De tres Porque tres No Porque me pidió Un paquete De tres De estos tres Perfumes De hombres De caballero Entonces Este fue Pedido Vamos a tomar Agüita Dispensen Ustedes Pero hablar Hablar Y enseñarles El pedido No es nada fácil Este me lo pidieron También Este lo voy a hacer De hecho Le hice un pequeño Descuento A la muchacha Porque me pidió También los dos Perfumes Entonces Este es Otro He despedido El mítica Sensual 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 Night Y Me pidieron Me pidieron También Estos Venía Así Venía Otro paquete Que les voy a Poner la Fotilla Entonces Tres Erum Estos son Nuevos Una Máscara De pestañas Y un Y un Labiel Todos estos Venían Por Por Les voy a poner El paquete Y otro Yu Porque también Me lo pidieron Lo pedieron Y me mandaron Esas tres muestras Mon Lebel De Que sea Lo tengo Mítica Liberté Y el Blue Night Nada más Me llegó Eso No me está Llegando Ni más Ni menos De hecho Este Acuérdense Que Fue el que Les dije Que Ay No se cayeron No les pasó Nada Bueno No se apagó No Entonces Este Me gustó Ya estoy pensando En quedármelo Porque El aroma Ahorita Como Como está Haciendo mucho calor Es un aroma Así como Fresquito Y Si se Escucha Dice Dice Que es Flor De Ylang Ylang Y el Adictivo Aroma Del Durazno Blanco Y se Se Recombinan Para crear Un sofisticado Perfume Que te Leva Y te Impulsa A virtud El otro El otro El otro Lo vendí Pero El otro Que creen Que lo sentí Así como Más No señora Bueno También un poquito Como que las flores Estaban muy Muy No se O sea Como que era Más floral Pero Este es como Lo siento Como más Más acuático No se Como Como que Si lo siento Diferente Y esto Sería todo Por el video De hoy Yo soy Erika Flores Cualquier duda Cualquier pregunta Pues ya me la hacen Saber Por Por los Por los Por la cajita De comentarios Y No se Que más Decirles Esto se Está cayendo Nos estamos Viendo Cuídense Mucho Bye